A la noche, en mis horas se me quiso un poco bien Que si me quiso un poco a la noche, que no me dejo la mente de ti Sabes que por ti te he encontrado, siempre te estoy cargando Y cuando ya estás dos y medio, nos estamos devorando Estas cuatro nuestras callas no es mío Apartados en varios caminos, es lo que es la distancia No olvides de estar siempre en mi casa, no olvides de estar en mi casa Esa madre se podría caer en tus manos Y lo absurdo lo que hicimos separados Pero la noche está siempre en mi casa, no olvides de estar en mi casa No olvides de estar en mi casa, no olvides de estar en mi casa No hay pasaporte de nadie que se conmonga No hay un miedo que nos pueda cruzar Hoy vamos a descargar No pienso con misiones La causa de mi ser de los de mí Que ya no hay de los mismos valores Pagados, despeados, nada sufrido Tú no sabes si lo limpio cuando siempre se acercará Dime trastos y bebé Que nos estamos devorando No hay pasaporte Esas cuatro casas en tu destino Pagados, despeados, nada sufrido Que suele ser sucedido Pagados, despeados, que yo prefiero Estar por el niño Estaba y se vuelve en tus manos Y a tu amor, que estemos separados Hoy no la ves de la silla Que le llame 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 de la silla SópMusic Pagado, despeados, que yo prefiero Que le llame de la silla ¿Qué es lo bueno? Pagado, despeados, nada suficien �라, despeados, nada suficien ¡Gracias!